Para entender esto hay que decir lo siguiente, un termómetro cuesta solo 165 pesos para un consultorio. Sin embargo, en Cerro Navia hace tres días que no tienen este insumo básico. Con un cartel le piden a los pacientes llevar el suyo cuando soliciten atención. No hay termómetro. Si su niño tiene fiebre debe traer el suyo. El aviso del consultorio Cerro Navia para todos sus pacientes, es advertencia que indignó a los vecinos no solo por la falta de insumos, también por la falta de delicadeza para comunicarlo. Me dice que no hay, porque no hay. Le quemé la temperatura, le dije, bueno, no le ha quemado la temperatura, ¿a qué es la hoja? Ah, le quemó la, mira la presión. No le quemó la temperatura, nada. Ahí está también. Si no hay, si tú no traes, saltan ese paso nada más y no van a saber si está con temperatura o no. Yo necesito saber si estoy con temperatura porque estoy con una infección grande al estómago y siento que estoy con temperatura, así que no sé cómo lo van a hacer en mi caso. El cartel ya no estaba en la ventanilla de recepción durante este viernes. La foto fue captada la noche del miércoles. Aunque ya no existe registro del aviso, los propios trabajadores del consultorio reconocen su existencia y la falta de termómetros. Dicen que hubo, pero la cosa es que siempre pasa aquí, está la escoba, no hay remedio. A la gente fotografió un cartel que no hay termómetro que traiga en el suyo. ¿A usted le parece que puede pasar eso en este...? Sí, sí, pues sí. ¿Es que es algo normal? Es muy frecuente. Ahora que no hay termómetro, ¿qué se hace? Eh, hay... es que él es el director de salud. No, pero da tu opinión, si tú tienes que saber lo que se hace. Se supone que los médicos verifican qué es lo que pueden hacer según el criterio del paciente, cómo viene. La directora del consultorio investiga quién escribió el aviso, pidiendo que los pacientes llevaran termómetro y asegura que solicitó más a la dirección municipal. Eso sí, desconoce desde cuándo el recinto funciona en estas condiciones. Vine la semana pasada, como el día martes, con mi hermana que está enferma, y desde ahí ya que no había termómetro, a ella no le pusieron termómetro, no tomaron temperatura, nada. ¿Sabes de cuánto tiempo estuvo? No, sí, no. ¿No? No. ¿Ni siquiera una aproximación? No. Esta es la orden de compra de los termómetros para solucionar el problema. Tiene fecha de emisión del 30 de diciembre de 2013 y aprobación del 9 de enero, pero aún no llegan al consultorio. Lo más llamativo es constatar que no costaba tan caro reponer el insumo. La unidad de termómetro clínico oral tiene un costo de, escuche bien, 165 pesos. Si yo hubiera sabido a primera hora, lo habría comprado yo, por último. O le hubiera dicho al alcalde, comprémoslo. Pero acabo de saber que no hay. Según cifras oficiales, Cerro Navia gasta 47 millones de pesos mensuales en la compra de insumos y fármacos, es decir, 3.700 pesos por habitante. Para ellos faltan termómetros porque los desechan al primer uso y el cartel es un intento de los trabajadores de la salud para perjudicar la imagen municipal. Está cubierta la necesidad. Este es un acto de mala voluntad. Este es un acto de sabotaje al alcalde. A más tardar el lunes debieran estar los termómetros en el consultorio Cerro Navia. Se acaba la carencia de insumos, pero la falta de respeto hacia los pacientes será más difícil de sanar.